La carretera libre a Celaya, aquí también vi a la altura de el ciclo albanero de Celaya, nos hizo a tardes el transporte de la paracola, se quedó en el plano de el ciclo de un truco, en el cual en dos, en uno de la barca, y tres se quedaron en el lugar de los hechos. Una alta moneta alizán con severos daños que mantenemos en la carrería. Muy buenas tardes, seguidores de Noticias de Querétaro, nos encontramos en la carretera libre a Celaya, en dirección hacia Celaya, justo a la altura de el acceso al club Balvanera, en donde se registró un aparatoso accidente protagonizado por al menos cinco vehículos, dos de ellos se retiraron del lugar. Son severos los daños que que dejó este fuerte accidente, que a decir por algunos testigos, en esta zona había una importante carga vehicular, sin embargo, pues el conductor de esta camioneta no se percató, venía a velocidad y moderada, y pues eso ocasionó que se impactara por alcance contra esta camioneta repartidora, y posteriormente esta camioneta impactara a otro vehículo, y consecutivamente, pues los otros dos autos que, les repito, pues se retiraron del lugar. Aún se encuentra en el lugar personal de protección civil del municipio de Corregidora. Quienes están brindando los primeros auxilios todavía, son dos personas que presentan heridas considerables, sin embargo, pues están viendo si van a requerir traslado o no a un nosocomio. Elementos de la policía municipal de esta demarcación son quienes están abanderando, están tomando conocimiento de este accidente que ha dejado importantes daños materiales, y una importante carga vehicular, si va a circular sobre esta zona hacia hacia Celaya, pues hay bastante carga vehicular para que lo tome en cuenta, y pues pueda buscar alguna vía alterna, ya que sí hay muchísima, muchísimo tráfico a consecuencia de este accidente que pues ha dejado severos daños materiales. Dos personas lesionadas están determinando si se va a realizar su traslado o no a un nosocomio. Es la información que tenemos, hay que manejar con muchísima precaución, las recomendaciones de siempre, igual si va a circular pues en esta zona, trate de no distraerse con este hecho de tránsito para que puedan llegar con bien a su destino. Muy buenas tardes a todos.